¡Hola, hola! Bienvenidas a otro video. Espero no las esté aburriendo con tantos videos. Estoy subiendo un poco más seguido. Déjenme saber si les gusta así o si se les hace muy seguido. O nada más denle un like si también les gusta que esté subiendo más seguido. Y bueno, hoy, el video de hoy les voy a mostrar cómo hacer este moñito, que es con el listón grueso que acaban de ver que les hice un video de compras en el video pasado. Pues es el listón de 3 pulgadas, que son alrededor de 7 centímetros y medio, así que está bastante ancho. Este es el moño más rapidito y muy bonito que me gusta hacer con este listón. Así es que decidí. Esta semana les quiero estar subiendo así también tutoriales usando este ancho de listón. Para las que lo tienen y no saben cómo usarlo, les voy a traer unas ideas. Este es el primerito. Creo que es el más sencillo y uno de los que más me gusta. Y se necesita poco listón. Este son 13 pulgadas. Y de este van a ser 8 pulgadas. Para este no tenía otro color por debajo, así es que utilicé el mismo. Puedes hacer eso. Pero para este sí tengo listón rosa ancho y resalta un poco más, creo yo, el listón de diseño que de esta manera. De esta manera también sea muy bonito, pero creo que resalta más así. Y por si están interesadas en este listón, en los centros, en material en sí para moños, recuerden que en Facebook la pueden encontrar como Rebeca Rodríguez. Les dejo un enlace directo en la cajita de información. Tienen que irse a su perfil y después de su perfil a sus fotos. Y donde dice, creo que son las uploads a las fotos que ya suben, no en donde la hacen tag. Es donde pueden encontrar todo el material. Vean todas sus fotos y ahí van a encontrar todo su material. Entonces vamos a comenzar. Comenzamos sellando las orillas como siempre. Ah, y por cierto, pues claro que hoy me fui con el listón de Trolls. Me encanta. Está bien bonito este personaje. Y ya que vimos la película, mi niña está encantada. También vamos a necesitar nuestra aguja de hilo para este moño. Y claro, tijeras y silicón. Pistola de silicón caliente. Y bueno, vamos a hacer un círculo. No queremos empalmar mucho el listón para ahorrarnos listón. O sea, si nos vamos así, nos va a quedar un moño más pequeño. Puedes hacer eso, pero en ese caso corta menos listón. Porque este listón es un poco más carito, ya que es más grueso. Entonces queremos ahorrarnos lo más que podamos. Y lo juntamos de esta manera. Yo voy a querer que de un lado se vea Papi, la que es la Troll Rosita, y del otro lado ella. Y le voy a hacer tres pliegues. Empezando por un lado. Uno en el centro. Ok, aquí no me quedaron parejos. Entonces de nuevo uno en el lado, uno en el centro. Y uno en la orilla. Lo más o menos lo acomodo y veo a que me quede Papi donde la quiero y sí. Y ahora sí le voy a pasar a nuestra aguja de hilo. No la voy a pasar toda hasta ver que sí está en el centro. Ahí está más o menos en el centro. Lo voy a jalar el hilo. Siempre le doy dos vueltas. Aprieto. Y cierro por atrás. Corto el hilo que sobra. Y el primer moñito está listo. Ahora vamos a seguir con este. Déjenme nada más le agrego más hilo a mi aguja. Para este, como les dije, yo escogí un color sólido. Solamente lo voy a doblar a la mitad para saber cuál es la mitad. A este lo voy a hacer como cuatro pliegues. Este no importa tanto, va a quedar atrás. No se va a ver. Y de nuevo le pasamos la aguja de hilo. Le doy dos vueltas. Cierro por atrás. Pero a este no le voy a cortar el hilo que sobra. Se me hizo un nudo, pero no importa. No cortamos el hilo que sobra. Porque primero lo voy a pegar debajo del primero que hicimos. Y con el hilo le damos vuelta para que no se nos vayan a despegar. Así quedan más seguros. Y ahora sí, de nuevo vuelvo a cerrar atrás. Y ahora sí cortamos el hilo que sobra. Ahora voy a tomar un listón de tres octavos o un centímetro. Solamente lo suficiente largo para que le dé vuelta. Me gusta pegarlo en el centro. Y ya tengo mi broche forrado. Estoy usando uno de estos. Mientras seca voy a hacerle los cortes en V al listón rosa. Sellamos con el encendedor. Ahora sí seguimos con el listón del centro. Y pues solamente lo pegamos por detrás. Siempre cortando el extra. Y sellando. Ya está listo el moño. Ya se lo pueden dejar así o con centro. Como este. Este no tiene. Este tengo estos tres. No sé si le voy a poner este. Este no sé. O este. Creo que ese es el que más me gusta. A ver, está entre ese y este. A ver. Qué decisión tan difícil. Creo que este. Me gustan los colores de este. Le pongo silicón. Lo pegamos. Y listo. Y estos son unos de los diseños que ya tienen en este tipo de listón. No olviden pasar por su Facebook para que vean todos los otros diseños. Y bueno, espero les haya gustado este video. No olviden darle dedito arriba a este video. Compartirlo. Y suscribirse si aún no lo han hecho. Y bueno, las quiero mucho y las veo en el próximo video. Bye, bye. Daddy. Daddy. Daddy.